El comentarista deportivo lanzó un polémico comentario contra el seleccionado mexicano Julián Quiñones. El comentarista José Ramón Fernández lanzó una dura crítica y un polémico comentario en contra del nuevo futbolista de la Alcadisilla Football Club de la Saudi Pro League, luego de que su desempeño en el partido entre México y Venezuela no fuera el óptimo. El exjugador de las Águilas de la América, Julián Quiñones, fue uno de los mayores señalados en la derrota de México ante la selección sudamericana. Esto debido a que provocó el penal que posteriormente Salmón Rondón convertiría en la única anotación del partido. Ante esto, José Ramón criticó severamente el nivel de Quiñones, mostrándose molesto por lo visto con el enaltri. Sin embargo, parecería que el periodista deportivo habría ido un poco más lejos, pues aprovechando el corte comercial, habría dicho que el futbolista es un petardo y que allá en Arabia recibirá latigazos. Contonados a todos los delanteros, a Quiñones que como defensa es un desastre, con todo respeto es un petardo, no puede estar en la selección mexicana, choca con todos, no desequilibra a nadie. Que le vaya bien con los árabes. Ya sabrá los latigazos que le van a dar a por allá. No, no, bueno, no sé.